La sala Ricardo Ortega de la Facultad de Periodismo de la UCLM ha estrenado la exposición Ópera Prima, una composición de fotografías realizadas por el alumnado de la asignatura de fotoperiodismo. Santiago Torralba, docente que imparte la materia, ha recalcado el nivel de los trabajos ilustrados y la dedicación de los alumnos a la hora de congelar momentos a través del objetivo. Había que fijarse, había que hacer fotos de deporte, pero dentro de eso había que hacer fotos de retrato, dentro de eso cada uno ha hecho lo que le ha parecido y el resultado, yo estoy, estamos muy 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 contentos. El estreno estuvo apadrinado por distintas autoridades como el decano de la propia facultad, Ángel Luis López Villaverde, el concejal de Seguridad y Servicios a la Ciudad, Pedro García Hidalgo y el delegado de Cultura de la Diputación de Cuenca, Francisco Javier Domenech. Por parte del alumnado, José Miguel Martín Portugués, hizo hincapié en la naturaleza de una exposición que por primera vez es fruto del propio centro académico. Se ha hablado de grandes trabajos, pero muchos de nosotros era la primera vez que cogíamos una cámara de fotos y que el poder ver que nuestras fotografías se muestran tanto al público y gustan, yo creo que nos tiene que reconfortar un montón a todos porque este no es un trabajo externo que venga aquí. Esto es un trabajo nuestro, que no lo hemos currado, que lo hemos sudado, que le hemos dado también caña a Santiago con las fotos de revísame esto, esta vale, esta no vale. Entonces yo creo que el mayor agradecimiento es para todos nosotros y esto es nuestro, chicos. Retratos, fotografías en movimiento y efectos ópticos que ilustran varias realidades y cuentan historias enteras en un solo instante. Porque ya se sabe, vale más una imagen que mil palabras. Gracias. 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 Gracias.